Hoy en la Historia Patria 17 de junio 1822 En este año, a raíz del antagonismo entre los imperialistas anexionistas a México, de Cartago, y los liberales republicanos de San José, se detuvo el trasiego comercial de tabaco a Nicaragua y Panamá, siendo ésta una provincia de Nueva Granada. En un día como hoy, ante el estancamiento del pobre motor económico colonial, el ayuntamiento de Cartago ordenó que se tomasen medidas para reactivar la cosecha tabacalera en el Valle Central, atendiendo una petición de Panamá para establecer un mercado de libre comercio ventajoso para ambas provincias. No existe evidencia documental que atestigüe el que se diera un ciclo comercial de importancia en esta época entre Costa Rica y la hermana república hoy en día de Panamá.